Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien para que tengan una super, hiper, mega buena disposición a la hora de ver este video. Bueno, ya había quedado con la intriga en el episodio anterior de cómo llegar hasta allá, y es que no tenemos que llegar hasta allá. Él tiene que venir a nosotros, ¿y qué tiene que venir hacia nosotros? No lo sé, vamos a ver un momentillo, tiene que venir... Aquí se muestran, en esta pantalla, los escudos de desafío. Bueno, el escudo de desafío del Carper Retractum tiene que venir hacia nosotros. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Tenemos que darle un poquito de amor en el pecho a estos distintos soldarillos, estas distintas armaduritas. Ven, te doy un poquito en la carita y me das un montón de grajas. Yo no pensé que al darle a toditos, al hacerles expulsar todas las grajas posibles, tal vez me iba a dar la posibilidad o me iba a ofrecer la oportunidad de acceder a esto. Genial, genial, la verdad me parece genial. Y llevamos tres de lo que pueden ser diez. Sí, pero digo, bro, lo que pueden ser porque no, creo que hasta el momento me he saltado alguno que otro. No sé cómo decirlo, pero bueno. Han aparecido muchas, pero que muchas ranas de chocolate, y eso debe ser porque es el inicio del videojuego, pero ya cuando estemos en una... Se cerró solo. Dale, suéltate, suéltate. No hay problema alguno, pero quiero ir un momentito aquí a ver qué encontramos. Puede que... Eso. ¡Ah, es un secreto! Ok, ok, ok. Otro cromo de brujas y magos. Llevamos hasta el momento tres. Vamos a leer. Es que lo que estoy haciendo es eso. Cada vez que aparece un cromo de brujas y magos, me pongo a ver... ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí, no entendí, no entendí. Tengo dos de cinco folio universitas. ¿Este era el folio universitas? No, ok, ok, ok. Mata, fucker. Vamos a ver. No, cromo de brujas y magos que encontré fue el amarillo. Amarillo Lestout. Amarillo Lestout. ¿Y por qué no me aparece? Herbert Barney. 1858-1881. Amarillo Lestout. Bueno, el extravagante vampiro. Vamos a dejar que le haga el... El extravagante vampiro estadounidense, autor de Monólogo con un vampiro, escrita con el propósito de aburrir hasta provocar tal sopor en los lectores que los convertía a empresas fáciles para los vampiros. ¿Son cosas mías o el personaje en que acaba de leer los detalles de Amarillo Lestout? ¿Es el mismo de Saber y Ganar? Sí, es el mismo. ¡Rebote! ¡Rebote! Artículo promulgado en 1988 por la gran institución, no sé qué, no sé qué. Paso. Tiene la voz muy, pero que muy parecida. Puede ser, puede ser. ¿Cuál era el nombre del tipejo? No lo sé. ¿Tengo una memoria selectiva? Claro que sí. Y esto que tiene aquí, que le está cediendo a los lados, eso que tenemos ahí abajo. ¿Qué es? No lo sé. No lo sé, yo nunca sé nada. Por eso soy como Sócrates. Eso no sé qué nada sé. No, mentira, mentira. Ya, yo comparándome con Sócrates. Vaya, 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 vaya. Vale, vale. Carpe Retractum. Y aquí tenemos que medir cómo caer. Ok, suéltate. Que caemos bien. Otro para poder trasladarnos. Tenemos que ir aquí. Tenemos que trasladarnos. Como lo haría Tarzán. Pero, ven aquí, balosita. Ven, eso que rico. Me acuerdo que en Harry Potter y la Pera Filosofal, muy parecido una vez tuvimos que hacer recorrido. Y teníamos que trasladarnos. Era por calderos mágicos que no se quedaban quietos. Oh, 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 oh. Vamos a ver, mejor. Por favor, jalamos esta palanca. Y tenemos que buscar la manera de llegar allá. Porque allá hay otro. No, no puedo darle otra vez. Sería muy injusto no poder llegar hasta allá. Vamos a ver. Tratemos de analizar cómo podemos llegar hasta allí. De todas maneras, yo creo que puedo... No, no, la cagué, la cagué. Bueno, lo que iba a decir es que de todas maneras, yo creo que puedo llegar hasta esta bola mágica. Así fue que la podamos en el video anterior. En cualquier momento. No, 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 no. ¿Y será que desde aquí sí puedo llegar? No, tampoco. No, 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 no. No, muñeco, no, muñeco, no, muñeco, que nos hace falta un escudo. La cagué. La cagué, la cagué, la cagué. No, pero que injusto eres. Que injusto eres. Solamente estaba evaluando, estaba dando. Ah, o sea, que a la primera vez tenía que salir bien. Ay, 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 ay. Dale, mejor me pongo bastante en la orillera. Ay, por favor. Tengo que coger eso. Vamos a saltar a ver qué sucede. Bien, bien, bien. Nos ha mandado hasta bastante atrás, pero es que yo quiero conseguir esa mierdecilla. Yo no quiero quedarme sin eso. Si la idea es conseguir los 10 escudos. Y así no encontramos. Si no agarramos ese es porque vamos a encontrar 9. Seguro, seguro, seguro. Pero qué bonito que aparezcamos desde el principio y se nos faciliten así. De tal manera las cosas. Voy a... Y no me va disminuyendo la vida. Menos mal, menos, mal, menos. Vale, si me pongo a hacer tonterías y a fracasar todo el tiempo se va a empezar a hacer un poco aburrido el video, ¿cierto? Hay muchas personas que les molesta que uno fracase en plena grabación porque pretenden que el video tiene que ser perfecto. Pero está bien. Hay veces que la perfección no es mala. La perfección obsesiva es totalmente enfermiza. Pero la perfección que busca siempre plantear las cosas de una manera diferente y así lograr mejores resultados. Es muy buena, es muy buena. Pero cómo carajos voy a llegar yo allá. Mira, es que aparece verde y es porque estamos demasiado, pero que demasiado lejos. No, es que no puedo hacer carpe retracto. Último intento. ¿Me voy a ir hasta acá? Trataré... Trataré de que esta balosa se acerque lo más posible allá. ¡Eso, excelente! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Eso es lo que tenía que hacer en un principio. ¡Qué estupidez! Tengo que conseguir todo lo que se me propone en este juego porque si no... ¿Qué gracia tiene jugar esta mierdecilla? De pronto en bullying no recogí todas las manillas. No recogí todas las cartas de colección y tal. Pero es que lo haré, lo haré, lo haré en algún momento. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Guardando partida y vamos a continuar. Estamos en este juego así que nos concentramos totalmente en este juego. Vamos, ¿qué tienes para ofrecerme tu armadura, men? Tenemos que ir quitándole todas las gracias a las armaduras. Pero tengo un pequeño temor porque en Harry Potter y la cámara secreta cuando a veces cuando los atacábamos solíamos activarlos. Y cuando los activábamos, nos agredían. Pero era algo bastante predecible porque los que solían tener armas eran los que nos iban a agredir. Vale, vamos, ven, dame todas las gracias que puedas expulsar de tu boquita. Ven, vení, 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 vení. Yelmo es lo que le va en la cara, ¿cierto? Así es que le llaman en Skyrim. Pero hay otro nombre muy extraño para decirle al casco maluquito ese que acabo de llamarle Yelmo. Arriba que hay, no hay nada que podamos... Bien, 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 bien. Hay que mirar hacia todos lados porque en cualquier momento podemos encontrar una... ¿Qué otra cosita que nos va a venir? Bien, aquí encontramos un cromo. De seguro, de seguro, de seguro. De seguro encontramos un cromo. Y vamos a pausar un momentico el juego. ¡Ay, ay, ay! No se aburran si es que no se nos da por leer en algún momento. Vale, vale, hay que leer de vez en cuando. Encontramos otro del folio universitas. Vale. Aquí tenemos... Conde Black Drácula. Pero tú eres mago también. ¿Tú eres otro vampiro? Conde Black Drácula. 1390, desconocida. Celebre vampiro que inspiró al Conde Drácula de la ficción creado por Bram Stoker. Padre de Vlad el Empalador. O sea, tú inspiraste... Tú eres el original. Inspiraste al personaje Drácula de ficción. ¡No! ¡Ok, ok, ok! Tengo que investigar. De alguna u otra manera tengo que salir de esta duda porque no sé si es que los personajes que se me están mostrando son netamente ficticios. O sea, creados para el juego. Estos del cromo de brujas y magos. O valga, valga la aclaración, valga la sospecha de que en la antigüedad, en su época respectiva, se solía hablar de ellos. Como por ejemplo Jack el Estripador. Que ellos sean personajes así misteriosos de la época. ¿Sí me hago entender? No necesariamente reales. Sino que creados por la imaginación del ser humano. Pero que se tenía una percepción real de ellos. ¿Sí me hago entender? Creo que sí. Son unas leyendas. Por ejemplo, personajes mitológicos. No como los dioses del Olimpo. Pero... ¡Ay, ay, ay! Ya creo que me di a entender. Ya, creo que ya, creo que ya. Bueno, me estaba sirviendo bastante mis pequeñas observaciones por el momento. Pero creo que en algún momento... Ay, pero ya tengo que repetir palabras. Creo que tarde que temprano voy a terminar distrayéndome. De tal manera que no voy a encontrar o no voy a acceder a algo que estaba obviamente puesto en mis narices. Vale, justamente bajemos por estas escaleras. Se va a cerrar eso. ¿Y cuánto ha durado el desafío? Carper Retracting. Quiero que esto lo están haciendo de esta manera. Es para que el juego tenga un poco más de duración. Qué bonito reto. Y todo... ¿Pokemon? Ten cuidado. ¡Volvazan! ¡Por el culo! ¡Lánzale Rictusempra para derribarlo! ¡Vuelve a levantarnos si te hace falta para arrojarlo a la trampa! Bueno, de manera parecida atacaban las arañas. Ponían el culo en la cámara secreta, obviamente. Bueno, no necesariamente en la cámara secreta. En el juego Harry Potter y la cámara secreta nos ponían el culo. Porque esta sea la salida. ¿Esta es la salida? No me digas. No, no, no. Hay muchas más cosas por encontrar. Ah, ¿tenemos que empujarlos hasta esta mierdecilla? Vale, vale, vale. Vale, ya entendí. Entendí como si fuera bolos. Como si fuera bolos. Vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos por tu artuguita de fuego que me das un montón de problemas. Bien, bien, bien. ¿Llegué a ignorar alguna cosa por estar totalmente pendiente a los ataques de las tortugas de fuego? Posiblemente. Sí, ¿qué va a ser el final? Ni que nada. Ah, aquí hay otra cosa. Oh, siempre que yo le dispare me va a dar algo. Vamos a hacer el experimento. No, parece que no. Puede, puede que hayan habido dos ranitas en el cofre. Yo tan solamente cogí una. Ok, ok, ok. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos allá un escudo. ¿Pero cómo vamos a llegar a él? No se sabe, no se sabe. No se sabe. Mejor analizamos primero a cuáles vamos a poder alcanzar. Tantoramente a eso. Uf, dale. Si nos complicamos en algún momento, lo que voy a hacer es suicidarme. Tirarme al vacío. ¡Oh, oh! No, 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 no. Toma, toma. ¿Y por qué no utilizan Spellierbus? No, no. No, la caí. Yo no quería tirar Carpe Retractum. Solamente quería agredir a estos pequeños voladores. Vale, vale, creo que de esta manera no voy a poder acabar con ellos. Lo que voy a hacer es venir hasta acá. Toma en el pecho, toma en el pecho, desgraciado. Toma tú también en el pecho cuando son los dos y me atacan ahí, sí, los machote. Vale, venimos, saltamos hasta acá. Ahora, vaciamos lo que tenga el cofre y necesito saber cómo llegar a aquel escudo. Lo necesito saber ya, ya, ya. Podemos llegar hasta alguno de esos escalones flotantes sin lanzar un Carpe Retractum. No creo. Vale, es este el que nos va a llevar. Bien, 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 bien. Ven, ven, escudito. Ven pa' mi escudito. Ay, mi... Cuando nos acercamos a él, se va quitando. Ay, qué... Qué pimpollo. Ven, ven, ven. Uf, uf, uf. Otro punto de guardado y hasta el momento siento que estoy haciendo supremamente bien las cosas. Si llega a acabarse esta clase y yo ni siquiera he encontrado la mitad, vamos a ver a contabilizar cuánto en verdad es que hemos encontrado. Vale, son 10. He encontrado 3, 2, 5. He encontrado la mitad. Así que, por favor, juego, permíteme encontrarlos todos. Tomen el pecho, tomen el pecho. Si lo tumbo, él se va al vacío. Uh, uh, uh. Qué agresividad a estos niños. Toma. Tonto. Hay otra tortuguita por ahí. Hay otra tortuguita por ahí. Vamos a tirarte esta palanquita. A ver qué es lo que vamos a encontrar ahí. Lo complicado va a ser llegar allá. Pero vale, pero vale, pero vale, pero vale, pero vale, pero vale. Tengo una idea, tengo... Ah, sí, 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 sí. Tengo una idea, tengo una idea. No sé si vaya a funcionar. Creo que no, pero vale, vale, vale. Vale, voy a seguir con mi transcurso normal y en algún momento dado. Voy a tratar de llegar hasta lo que he abierto. Hasta la palanca que parece que... ¿Cuál? Que cuando no conoces el nombre de las cosas, muy difícilmente puedes referirte bien a ellas. La palanca que acabamos de bajar, tengo que llegar hasta allá porque ahí ya hay una maldita mierdecilla. Ok, 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 ok. Aquí hay algo para darle de pulso. Primero voy a sacarle la grajea a estos tipejos porque como bien ya sabemos, por algún motivo suelen activar alguito. Que nos termina ayudando. Ok, para mí, para mí, para mí, para mí. Y de pulso. Lo hemos abierto. Y si yo me voy hasta ahí, debo de algún modo poder llegar brincando. O si no, así es la vida. Así podemos llegar, carajo. Excelente. Bien, me gustaría que estos desafíos o que los escudos que estoy encontrando y los desafíos tuviesen algún tipo de información tipo cromo de brujas y magos. Aquí este es Einstein. Ok, ¿qué sucedió? Cargando partidas. Ok, se cagó el juego. Cargando partidas, se cagó el juego. No, no, no se cagó, no se cagó. Aquí, al parecer, ya tiene que dar stop a la carga de los modelos anteriores del mundo. Y aquí empezar a cargar la acentura que está de aquí en adelante. Excelente. Puede que estemos frente a algo que no podamos ver a nuestra simple vista que no sea perceptible bajo nuestro sentido. Es que estos personajes que aparecen en los cuadros de Hogwarts son bastante curiosillos. Se parece muchísimo este a Einstein. El del video anterior se parecía a un montón a Cervantes. Bueno, amigo, el de Cervantes Avedra. ¿Y tú qué? ¿Estás evolucionado, Volvasor? ¿Evolucionado, ven? Vete a esta casilla. Vete por ahí. Vete por ahí. Y apenas yo termine con él, voy a poder llegar hasta allá. Me parece que no. Vale, tenemos que ir por acá. No tenemos que necesariamente ir por la puerta que se nos puso porque hay que coger el escudo que estaba. Vale, tíralo al suelo, tíralo al suelo. Ay, sí, un puente. Ay, sí, un puente. Es que me da miedo seguir hacia adelante y que llegue el momento. ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Si podemos! Tendremos que abrir también esta mertecilla. Los va a tirar al suelo, así que... Vale, vale, vale. Vale, me viene bien, me viene bien. Creo que estaba diciendo que a veces no concluyo demasiado bien las ideas. Ay, aquí hay otro. Estaba un poquito nervioso de ir por la puerta pensando que teníamos que activar este puente y de alguna manera aquí hubiese una puerta que si cogíamos por aquí había una escalera que nos haría subir y de alguna manera íbamos a salir por la puerta que supuestamente pensaba yo que estaba acá y así podíamos escoger el escudo. Pero no, no me había dado cuenta de que aquí se encontraba esta pequeña palanquita de bola mágica. Así que ya, ni más ni menos, me dejo de tonterías y me voy hacia abajo a coger el montón de grajías que ha expulsado los distintos cofres. ¡Oh! Parezco que estuviese haciendo una exposición, ya oye. ¿Quién es uno de estos personajes que también a mí me mata la curiosidad siempre cuando empiezo a ver cosas que no son comunes para mí? Así que venga por aquí, venga por aquí, venga por acá, venga por aquí, venga por acá, venga por acá, venga por aquí, venga por acá, amor, amor, ok, ok, hay algo que no estoy visualizando con mis ojillos, bueno tampoco que lo vaya a visualizar con el culo, pero hay algo que no está a mi simple vista y que tengamos que acceder ahí, creo que no, creo que tenemos que terminar yendo esos dos lugares que están ahí arriba o no lo sé, no lo sé, pero obviamente vamos haciendo la de Tarzán, vale por aquí, me he demorado dos videos en esta maldita clasecilla, es decir que este juego tiene mucha tela para cortar. Uf, aquí podemos guardar, y aquí, y aquí, ay es que está un... vale, vale, ay cálmate Tarzán, cálmate. Allá hay un escudo, hay un escurito, hay un escurito, así que de manera que voy a guardar. Sí, sí, hijo, parece que no voy a poder recoger ese escudo, así que mejor vamos por aquí. Debe haber alguna manera de llegar a ellos, es que Harry Potter tampoco es que te obligue a matarte. O a quemarte al cerebro. Ah, es que la cuerda era para activar las demás bolas mágicas. Excelente. Ay, aquí tengo que hacer algo porque... Voy a acercarme así porque... Ah, claro, claro, claro. No puedo sacar grajeas de ellos. ¿Qué acabo de hacer? Ocho, hacen falta dos. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de activar? ¿Qué acabo de...? Ah, ni mierda, ni mierda de idea. Así que nos ponemos en el borde de la baldosa para poder llegar más fácilmente hasta la cola mágica. Vale, excelente, excelente. Menos mal que las baldosas flotantes no se mueven. Estaba hablando de una baldosa que está asomada como un balcón y también estoy hablando de este tipo de baldosas que son flotantes. Es que no hay punto de pierde. Bueno, vamos a ver, vamos a ver Tarzán. ¿Te me quedas quieto? ¿Te me calmas? Eh, je, 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 al ojo mora. Ajá, pero... Bueno, yo sí digo, ajá. Pero yo porque todo el tiempo estoy comiendo ranas. Ay, qué asco, qué asco, teructadera. ¡Uhú! No, 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 marica, no. No, no, no. No, me dio, me dio, me dio, me dio, huevón. Me dio. Me dio, pero no me corralen, no me corralen. Tírenme, 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 quién me tira primero. Ya ve, ya ve, pero no como ninguno. Tengo que, tengo que... Vale, la agarra. Te doy un poco en el cuerpo. Y acabé con dos de un solo, de un solo petardo. Se me olvida el nombre. Mi hermana me suele decir petardo cuando está un poco de mal genio conmigo. ¿Por qué me suele decir petardo? ¿Qué significará petardo en un término de adjetivo? Cuando se utiliza como adjetivo de... ¿Por qué hago así, ya ve? Ay, ¿por qué hago así? Vamos a darle un poquito de amor a las armaduras para que lancen todas las grajeas que tienen disponibles y para... ¡Uh, uh, 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 uh! Grajeas para que nos lancen. Ah, dispone de estos mosquitos, les digo yo. ¡Los mosquitos! Toma. ¡Los mosquitos! Nene, ven, nene, ven. Excelente, excelente. ¿Podemos lanzar otro hechizo contra esta misma armadura? Parece que no. Ya estamos preparados para esta siguiente armadura. Van a salir mierdas raras. Van a salir mierdas raras. Ay, hay otra. Bueno, totalmente precavidos a que vuelvan a salir mierdas raras. Dale, amor. Dale, amor. Ok. Por la pequeña figura que se forma, creo que son tres. Sí, señor, son tres. Es una especie de triángulo. Y a este último no podemos andarlo. ¡Sí podemos! Vale, excelente. ¡Uy, crono! Ok, ok. No eran cuatro. No eran tres, eran cuatro. Vale, vale. ¿Y para qué nos servirán las calabazas? En algún momento servirán para algo. Greg y Josh. Drake y Josh. Mentira, mentira, mentira. Y me voy y ya. Y tengo ¿cuántos, cuántos, cuántos se me ha olvidado? Ocho. Hacen falta dos. Vale, vamos a darle un poquito a los humor a este cofre. Porque puede que en algún momento de darle a los humor a los cofres nos vayan a terminar lanzando algo. Pero parece ser que sí podemos seguir relanzando los humor a. Si quedan abiertos es porque ya no podemos hacer más nada. Ok, ok. Hay algo en esta habitación. No me quiero ir de aquí. No quiero seguir avanzando porque sé que me va a salir una especie de no sé qué mierda. Ahí está, ahí está. Como de reja. Ahí se ve, ahí se ve. Que me va a bloquear el acceso. Pero vale, ya no importa. Y he hablado mucho en este video, ¿cierto? Y he hablado un montonazo. Ay, Tarzán. Ay, ay, qué chistoso. Pero ¿para qué estará esa mierdecilla ahí? ¿Para qué estará? Ay, no quiero seguir. Aquí también está esa mierda de... No, no, no está, no está, no está, no está. Pero está esta puerta. Vale. Vale, había que interactuar con algo y eso de algo nos iba a mostrar otro algo. ¿Qué es lo que nos han mostrado? Por favor, no te vayas a bloquear, ¿sí? No te vayas a bloquear, por favor. Tú no te vayas a bloquear, que no vaya a aparecer de repente al suelo. No, señor. Bueno, si estamos desde acá abajo es nuestro techo. Ay, qué bonito. No tenemos que activar el hechizo o el truco de la iluminación, sino que... Oh, ok, ok, ok. Excelente, excelente, excelente que encontremos otro aquí. Oh, vale, genial. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Que creo que se ha cerrado esa mierdecilla, ¿no? Oh, no, parece que no. Ok, es que todo tiene sentido ahora en mi cabeza. Todo tiene sentido. Vale, nada, nada, nada. Seguimos con nuestra vida y justamente después que pasemos, esta puerta se va a cerrar muy bruscamente. Tenemos que jalar aquí estos dos rectángulos. ¿Cómo llamarlos? ¿Columnas? ¿Columnas pegadas a la pared? No sé. Hablando aquí un poco, variando el tema, qué peligroso es este colegio, ¿cierto? Yo no metería a mi hijo en un colegio de esa manera, mierdecilla. Es que, mira, las clases, las clases le piden que exponga su vida. Si se llega a caer por ahí, la vida no es un videojuego que vuelves y empiezas. ¿Y a qué me meterían problemas yo con los profesores todo el tiempo reclamando? Y hablando de eso, la secretaria de la universidad se suele comer un montón de insultos y es porque tienen una muy mala actitud a la hora de ofrecer el servicio que ellas supuestamente prestan. La atención que dan. Es que se ponen muy groseras y a mí me ha sobrado educación para referirme a ellas porque es que a veces se merecen que uno les diga unas cuantas cositas. Me disculpo por quedarme quieto o un poquitito de tiempo. Es que estaba acomodando de otra manera el computador porque ya me estaba doliendo la manita. Como tengo un portátil, el portátil, no sé. No sé si se tiene el teclado muy pequeño y me suele doler los dedos de vez en cuando. He perdido un poco el hilo de la cuestión, pero vamos a jalar estas cuerdas. Vamos, jalamos la segunda y tenemos que encontrar algo bastante interesante para acá. ¡Ay, ay, ay! Ahí está la última, ahí está la última. Sí, señor, logramos encontrar a todas. Vale, toma, tú, Rectusepra. ¿Cómo, cómo, cómo? Que viene después Hermione y me corrija. Rectusepra. No, no, no es así, no es así. Siempre tenemos que hacer parkour. Harry Potter es un videojuego de magia y hechicería, sino que es de parkour, ya ve. ¿Qué podemos encontrar hasta allá arriba? Hay algo secreto que podemos encontrar allá arriba y que no logre evidenciarlo. Sí, señor, no logre evidenciarlo. Vamos a ver si llegamos hasta acá. Vale, no, ya no, la cagué, la cagué. Es decir, que la situación secreta que podíamos encontrar en este sector. ¿Vale? Sí, 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 me faltó encontrar un secreto. Cuatro de cinco. Todo por andar hecho el acelerado. ¿Vale? Si me pongo más al borde, si me pongo más al borde. No, si está verde es porque el hechizo no va a poder llegar ahí hasta allá. Bueno, por lo menos encontramos todos los escudos desafíos. Bien hecho, Ron. Y has conseguido los diez escudos. Así que puedes ir a la sala de grajeas bonus. Nos costó bastante hacerlo. Uh, uh, amor. Pero tengo que hacerlo en un tiempo. Sí, señor. Ahí está Fluffy. Atrás de nosotros nos hicieron dar cuenta que estaba Fluffy. Vale, así bastante que vamos a coger, mis niños. Vale. Vale, y qué rico que me suele lanzar. Vale, ¿y qué pasa si activo Spongebicación? Vale, bota, 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 bota. No me quede quieto porque no tenemos tiempo. Y, 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 y si no llego a coger todas, ¿puedo volver en un momento próximo? Me parece que no, me parece que no, me parece que no. Vamos para acá, vamos para acá. Hay bastantes grajeas que recoger. Spongebicación. ¿Lo estoy diciendo bien? Eso, qué rico, qué rico, bota. Solamente venir por tres grajeas, no, qué porquería. Ven, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Sí, mi amor, tírame, tírame. Me siento como Alvin. ¿Cuál Alvin? ¿Cuál Alvin? Como Alicia en el Pein de las Maravillas. Encantado con todo lo que veo. Ven, 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 ven. Por aquí, por aquí, por aquí. Cogemos más grajeas, cogemos más grajeas. ¿Qué? Las grajeas tienen que servirnos de algo en algún momento. No me vayas a poner tu juego como Crash Mandicoot que tenía que romper. Sí o sí todas las cajas del mundo. O sea, si no cojo todas las grajeas, no te vayas a poner pesadito. No me vayas a decir que no he completado el 100% del juego. No creo, no creo que las cosas vayan a ser de tal manera. Vamos a darle aquí un poco de amor. No puedo darle un poco de amor a los cofres. No puedo darle amor a los cofres. Siempre, soy llorante. Ven, dame amor, dame amor, dame amor. Que le dajeas bonus, le dajeas bonus. Es que esto nos tiene que servir para algo en algún momento. Es que nos tiene que servir para algo. Es que nos tiene que servir para algo. Ven, para acá, ven, para acá, ven, para acá. Y no puedo correr con estos jardecitos de personaje. Nunca he podido correr. Siempre van como trotando por la vida. Atrás de mí he dejado algo, no sé. No, no, no. No, no voy a dejar saltar. Eso, eso por aquí. Saltamos, que se va el hechizo. Y conseguimos todo. Ay, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Ay, no te acabes, que no he cogido nada. Que no he cogido nada. 600 grajeas apenas. Oh. Vale, no sé si habrán personas que sí consiguen recoger todas las grajeas de este salón. ¿Dónde estamos? Esas puertas nos llevarán de nuevo a cualquier desafío de hechizos que hayamos completado. Puedes volver a intentar el desafío Carpe Retractum si quieres, Ron. O podemos irnos a explorar. Tú primero, Ron. No, no vamos a volver a intentar nada porque ya vamos dos videos en la misma situación. Así que un poco más de prudencia, pero permíteme darle amor a la armatura. Epa. Muchos de los alumnos que andan por el castillo y los terrenos pueden ofrecerte consejos recordatorios y pistas para encontrar recompensas ocultas. Simplemente camina hasta ellos que te choques. Leí bien. Simplemente camina hasta ellos que te choques. Oye, creo que hemos salido a la cámara lateral. He oído hablar de esta sala. No me he permitido darle amor. Esa que tratos conducen atajos a todos los pisos del castillo. ¿Cómo podemos conseguir las contraseñas? Harry Potter. Justo a quien estaba buscando. Hola, Fred. ¿Dónde está George? Buscan a Harry y no a la hermano. Están ayudando de la tienda. Un regalo de Navidad adelantado para ti, Harry. El mapa del merodeador. Te ayudará a moverte por Hogwarts. Siempre me lo dan ellos. Te llevo a la tienda. No, no, no. Permíteme explorar un momento. Tengo que darle un poco de amor a esta armadura. Vale, si nos movemos para allá, creo que vamos a cagar un poco las cosas. Tengo muchas cosas que hacer, ¿sabes? ¡Vamos rápido a la tienda de Freddy y George! ¡Uh! ¡Uh! Si tú no tienes mi tiempo, te puedes largar. ¡Pelo sucio! ¡Uh! ¡Sangre sucia! ¡Epa! Esta niña que se cree igualada. Vamos a ver. Yo quiero explorar... Tendré que volver más tarde. Quiero explorar todo al máximo. ¡Tenemos estar cerradas! Vale, vale. Todas van a estar cerradas. Así que vamos a pararnos justamente sobre este librito. Pero que puede que se presente que haya acabado el tiempo de grabación. Y nosotros todavía ni siquiera... Ah, ya hemos encontrado otro libro. ¡Ay, vale! El vestíbulo. No, este no es el vestíbulo. Esta es la entrada principal. Perdón, perdón, perdón. Pero así no me gusta. Y no puedo ir explorando nada. ¿Saben qué? Voy a volver, voy a volver. Porque allá abajo hay bastantes cosas que podemos hacer. Ah, sí hay otro librito para guardar. Pero antes, antes, por ejemplo, en la pierna... Por ejemplo, antes en la pierna filosofal... No teníamos... No, cuando nos parábamos sobre los libros... Era solamente para activar un punto de guardado... Y no se guardara automáticamente. Si me hago entender, entrábamos a un menú de guardado. Pero no se guardaba automáticamente. Pero vale. Estas son las mazmorras donde damos clase de pociones. Eso. Hay que darle al caldero con los tres. Niñitos. Qué, 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 qué. Qué gran amor. Vamos a ver qué nos dicen estos idiotas. Largo. Es que no veis que soy de Slytherin. ¿Y? He oído el rumor sobre Sirius Black, Harry. Tranquilo. Seguro que lo encuentran pronto. Ajá, lo encuentran, lo encuentran. Ajá, ajá, ajá. No sé por qué todo el mundo se ha enterado de mis desgracias. ¿Coleccionas cromos? Tengo un ejemplar único a la venta. ¿Y cuánto me cuesta? Beatriz Blotsam. Autora de las Fábulas de las Zetas. Una serie de libros simpatiles prohibidos cuando se descubrió que provocaban náuseas y vómitos. ¿Por qué leía así? No sé. Hay que ponerle un poco de entonación. Vamos a comprarlo. Dámelo, dámelo. Y si vengo aquí, me alejo, me acerco, ¿me vas a poder vender otro? Vale, vale, vale. Te compraré todos los que tú tengas disponibles. Si cuesta 25, yo encantado. Ah, no. Siempre va a aumentar el doble. Es decir, antes me costaba 50. Ahora, este que es el segundo cromo que le vamos a comprar, va a costar el doble. Y si el triple... No, no, me hago entender. Bueno, vale. El triple de 50 es 150. Es decir, que 100. Tenemos que multiplicar el valor original, que era 50, por el número de veces. La ocasión... El número de la ocasión en la cual estamos asistiendo. Por ejemplo, esta es la segunda. Multiplicamos 50 por 2, no da 100. Si venimos una tercera vez, multiplicamos 50 por 3. Y así va a ir aumentando el precio. Eso creo. Carlota Pinkstone. Eso es una ecuación lineal. Ay, qué rico. Vale. Luchó por abolir el Estatuto del Secreto de la Confederación Internacional de Magos y contarle a los moguls que los magos existen. La señora Pinkstone fue encarcelada en múltiples ocasiones por su uso indiscriminado de la magia en lugares públicos. Me interesa bastante. Es una revolucionaria. Vale. Vale, yo lo disfrutaré, pero quiero volver a ver si me tienes algo nuevo para hacer. Pero vosotros tres, ¿estáis buscando cromos de coleccionista? Me parece que lo vamos a poder encontrar en cualquier momento de tipiojo acá. No, vale 100. Excelente. Ahora todos de ahora en adelante van a valer 100. Enviadas caban por tener esfinges en su patio interior. Y a pesar de las continuas advertencias. Suban abierto. Lo compro. Gracias, Harry. Nos vemos luego. Pero si el otro no consiguió 600. Vamos a ver si yo tené 600 menos 50. Puede ser que tené 620. Eh, vosotros tres, ¿estáis buscando cromos de coleccionista? Me voy a gastar todas las gracias con estos estúpidos. Vale, 50. Vale, vale, vale. Ya, ya vamos a dejar toda la compra de cromos y magos. Y conocemos que aquí él se encuentra dispuesto a vendernos todo, todo lo que pueda tener él. Y siempre va a estar ahí a nuestra disposición. Vamos a ir descubriendo cosillas. Mientras vamos siguiendo al tontito este que está como que ansioso, ¿no? Me desespera que me apuren. Los Slytherins no paran de decirme que no me acerque a las mazmorras. Así que me voy corriendo para allá, claro. Ajá. Ajá. ¡Ah, los tres, los tres! ¡Y qué entretenido estoy como un niño nuevo, compi! Como un niño con videojuego nuevo. Si creemos lo que hay detrás de ese retrato, tendremos que comprar una contraseña en la tienda de Freddy y George. Ni porque son tus hermanos Ron te la dicen. Tú tienes que imponer un poco tu autoridad. Tienes que acusarlos con tu mamá para que intervenga. Es fatidioso cuando los hermanos menores hacen eso, ¿cierto? ¡Mamá! ¡No me quiere dejar jugar Play! ¡Ay! Draco nos ha dicho que no hablemos contigo. ¡Ay, Draco, Draco, Draco! Niotas. Vale, ¿qué tenemos para encontrar aquí? Absolutamente nada. Mejor me voy de una vez por todas a donde está George. Porque se va a hacer aburrido el video. Ya que no voy a tener ningún destino en la grabación de este. Vale, una gárgula ahí. Pero es que este pendejo no me está dejando explorar. ¡Deja la pan! ¡Yo te sigo! ¡Sí! ¿Las escaleras se mueven como es habitual o es que siempre se van a quedar así? Parece que sí. Parece que sí se mueven. Porque es ahí que no va a ningún lado. Debe en algún momento acomodarse. Vale, vale, vale. ¡Aloj! ¿Aquí qué tienes para decirme tú? ¡Eh, Harry! ¡Aquí! ¿Coleccionas cromos? Tengo un ejemplar único a la venta. Vamos a comprar. Todo el mundo vende cromos aquí. Esto es un tráfico de cromos. Comprar, comprar. Es un placer hacer negocios contigo. ¡Ah! No lo leí, no lo leí. Perdón, perdón por no leerlo. Vamos a perder tiempo, perder tiempo, perder tiempo. ¿Cuál compré? Compré el de un viejito. Beatrix Bloxam, Dintna Formage. 1612-1698. Fue secuestrada por los duendecillos mientras pasaba las vacaciones en Cornwalles. Y desde entonces le estuvo un pánico mortal. No logró convencer al ministro de magia. Ok, ok. Para que los exterminara. ¿Y tú quién eres? Supongo que vamos a tener que comprar una contraseña a la tienda de Freddy George para ver qué esconde este retrato. Aquí tú eres un tráfico. Tráfico de grajeas. ¡Uf! ¡Ja! ¡Profesora McGonagall! ¡Profesor Dumbledore! ¡Ay! Yo nunca he saludado a un profesor con ese entusiasmo. Con esa euforia. Pero te saludó Germay o no. Probablemente ya sepan que los dementores de Azkaban han venido a Hogwarts por encargo del ministerio de magia. ¿Y qué se puede hablar con ellos? Vlad no se pondrá a merodear por Hogwarts con todos esos dementores por aquí. Vamos chicos, seguidme. George está esperando en la tienda. ¡Qué imprudente! Estábamos hablando con el rector y la vicerrectora. ¡Idiota! ¿Dónde nos vas a llevar? Ya me tienes un poco harto de tanto subir escaleras. ¡Ay! La sala común de Gryffindor. Dime. ¿Me vas a decir la contraseña? Otro que viene de cromos. ¡Oh! ¿Me interesa un cromo de coleccionista? Bueno, ya me están aburriendo un poco ustedes. Pero vamos a comprarle uno, ¿por qué no? Wendelin. Wendelin. Wendelin o Wendelin. 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 Bueno, como sea. La hechicera medieval. Fechas desconocidas. Se dice que le gustaba tanto ser quemada en la hoguera que dejó que la capturaran 14 veces con diferente disfraz. Vamos a comprarlo porque es una rebelde. Bueno, enseguida nos vamos a alargar a la sala común de Gryffindor y voy a terminar el video ahí porque siento que estoy haciendo las cosas un poco largas hoy. Esto, nos vemos luego. Me acabo de acordar de que tengo que ver a la profesora McGonagall para un asunto. ¡Qué misteriosa! ¿De qué irá todo eso? Hola, Harry. Bienvenido a nuestra tienda. Hola. Ahí está tiempo. Qué robos. Solo tienes que ponerte junto al objeto que te apetezca. Nosotros te diremos qué es y cuánto cuesta. Tráfico, tráfico, tráfico. Hola, Harry. ¿A que es genial estar de nuevo en Hogwarts? Me temo que no tienes empanadas de calabazas suficientes para comprar eso. Uy, pero los precios que ustedes manejan son un poco injustos. No, 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 no. No me interesan. Me temo que no tienes empanadas de calabazas suficientes para comprar eso. Bueno, creo que ellos tan solamente ponen a la venta cromos. Con nuestro chocolate repones energía al primer mordisco. Ah, vale, vale. Venden chocolate también. No comprar, no comprar. Creo que no. Gracias de todas. Bueno, vale. Vamos a finalizar el episodio ya hasta acá. No sin antes decir que ellos tan solamente ponen a la venta... Ese que está ahí. Ese es oro, va a nuestra tienda. ¿Sí? Bueno, ponen a la venta cromos. Cromos a cambio de calabazas. Empanadas. Se queda empanada de calabaza. Vamos a ver este. Es un cromo de coleccionista muy valioso. No. Cumilda de Gorzenburg. Bruja tuerta y jorobada que encontró la vacuna para la varicela draconiana. ¿De dracón? ¿O de dragón? Dragoniana. ¿No saben quién es dracón y las reformas de dracón? Vale, mejor me callo. Vale, entonces vamos a dejarle el episodio de ahí. Recuerda que después de esto hemos quedado con Hermión para ir a cuidado de criaturas. Vale, vale. Vamos a dejar el episodio de hoy hasta acá porque me está doliendo un poco la garganta ya de hablar tanto, 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 tanto. Me estoy apegando bastante al juego. Y siento que está muy, pero que muy entretenido. Espero que el video les haya gustado tanto como a mí. Y acabo de ver que el control de Xbox estaba en todo el sol. Y creo que así se puede dañar. Chaito, chaito, chaito. Para el próximo video. Pips. Es el fantasma de Slytherin. Ya, cállate, cállate, cállate. Y así que chao, 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 chao. Gracias por su atención, chaito.